Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, este vídeo es únicamente y exclusivamente para aquellas personas que tengáis algún tipo de problema en instalar un joystick y hacerlo evidentemente funcionar a Pokémon GO, ¿no? Ahora, antes de seguir, si creéis que esto va a ser un tutorial de un nuevo joystick y tal, va a ser que no. Para los joysticks, como sabéis, ya he publicado bastantes durante todo este tiempo en el canal, por lo tanto, abrís la descripción del vídeo, entráis en la página web y en la parte derecha, en la zona de descargas, ya veríais diferentes tipos de joysticks, más sus respectivos tutoriales. Pero no corras, ¿por qué? Porque a lo mismo, por mucho que entres en estos tutoriales, no te sirven. Y no es porque el tutorial esté mal hecho, sino porque tu dispositivo no permite hacerlo funcionar. Y de ahí, pues, este vídeo. Así que, prestar mucha atención para que no hayan problemas de ahora en adelante, ya que en cada tutorial de los joysticks que publico en el canal, siempre hay algún que otro comentario donde me dice, Daxer, este vídeo no sirve, me sale el error tal, no me abre el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como os he dicho, voy a empezar desde el principio y vamos a ir viendo qué es lo que le puede llegar a suceder a tu dispositivo. La razón del por qué no agarra un joystick. En 2016, cuando salió el juego de Pokémon GO, no había ningún problema en hacer uso de los joysticks. Es más, iban súper fluido y ya fuese el dispositivo que tú tuvieras. Hablo del sistema Android. Actualmente, el sistema iOS no tiene ningún impedimento en hacer correr los joysticks, pero en Android siempre ha habido alguna que otra torpeza, ¿no? Como os he dicho, en un principio no pasaba absolutamente nada. Tú pillabas cualquier joystick, lo hacías funcionar en el juego sin ningún tipo de problema. Ahora querías jugar aquí como te querías ir al país de al lado, da igual. Ibas a disfrutar del juego como cualquier persona, pero llegó el 2017, concretamente el mes de marzo. En el mes de marzo implementaron un parche de seguridad en Android, el cual, pues, impedía que el funcionamiento de los joysticks fuese como lo conocíamos hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, muchos joysticks dejaron de funcionar. Y como consecuencia, tú iniciabas el joystick que estabas acostumbrado hasta la fecha y te aparecía el famoso error 12 que todos conocemos actualmente. Por lo tanto, no había tutia, no había manera de poder hacer correr un joystick. ¿Qué pasó con esto? Bueno, muchos desarrolladores decidieron de que hasta ahí. Es decir, los desarrolladores de cada joystick dijeron, bueno, que han metido el parche, no queremos saber nada de esto, por lo tanto, no le metemos ninguna actualización y absolutamente lo dejamos en el olvido. Pero otros poquitos desarrolladores, entre ellos otros nuevos, empezaron a trabajar un poquito e indagar en posibles soluciones. Y hasta la fecha, como ya sabréis la gran mayoría, lo he ido trayendo siempre que he podido aquí en el canal para que evidentemente lo aprovecháramos todos, ¿no? ¿Qué pasaba con estas nuevas actualizaciones respecto a los joysticks? Que a pesar de que sí, iban apareciendo errores 11, errores 12, etc., 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 podías seguir utilizando un joystick y eso no te impedía seguir disfrutando del juego. ¿Por qué digo impedir jugar del juego? Bueno, pues en realidad es que hay muchísimos motivos, ¿no? El primero puede ser que estés trabajando, llegues a una hora tarde a tu casa, por lo tanto, no vas a salir a esa hora, yo que sé, a las 10 de la noche, por ahí a jugar y que te pase algo, ¿no? No, vamos a dejarlo. Por otra parte, a lo mismo, en tu zona no hay ninguna Poképarada, no hay gimnasios, etc., etc., y llegado el punto, a lo mismo, te has cansado de jugar. No es lo mismo jugar en una zona donde está repleta de Poképaradas, como podréis ver en muchísimos vídeos en respectivos canales de Pokémon GO. No es lo mismo porque, bueno, realmente llega un punto que no avanzas, ¿no? El entrenador te pide muchísimos puntos de experiencia para pasar de nivel y evidentemente hay Pokémon que no los vas a conseguir en la vida, a no ser que los intercambies, ¿no? Por lo tanto, entre estos hay muchísimos más otros motivos los cuales nos impiden hacer el uso del juego como debería, por lo tanto, tenemos que utilizar este tipo de herramientas para seguir disfrutando. Entonces, vamos allá, vamos a seguir con lo que os estaba comentando. Y es que, como os he dicho, luego los desarrolladores implementaron parches a sus respectivos joysticks para que pudiéramos seguir disfrutando del juego. Hasta que Android se puso de acuerdo, al parecer, con Pokémon GO y dijeron, bueno, pues ahora vamos a poner otro parche. Y el parche es el parche de los servicios de Google Play, que sería el problemón que nos encontramos ahora. Entonces, aquí voy. Escuchar muy bien, ¿vale? Porque dependiendo el dispositivo que tengas, no vas a poder utilizar ningún joystick a partir de ya. Ahora, si tu dispositivo lo permite, que lo vamos a ver a continuación, sí que podrás seguir utilizando los joysticks estos últimos que estábamos utilizando, ¿vale? Recuerdo una vez más, que tras finalizar el vídeo, tú ves que tu teléfono cumple con las condiciones del uso del joystick, que sepas que en la página web tendríais cualquier tutorial funcionando hasta la fecha, ¿sí? Vale, fijaros en este numerito que sale aquí en pantalla, ¿vale? Concretamente, el 12.6.85. Fijaros bien, porque vuestro dispositivo, el nivel de parche de los servicios de Google Play, tiene que ser tal cual. Ojo, tal cual para poder utilizar el joystick. Ahora, aquí pueden pasar dos cosas. Una, que sea un parche de seguridad inferior o superior. Así que lo único que tendríamos que hacer sería comprobar nuestro dispositivo cuando compraste tu teléfono. Es decir, es del año pasado, podríamos ir bien. Es del año anterior, estupendo. Es de este año 2019, vamos a tener un pequeño problema, ¿no? Porque en dado caso de que tu versión en los servicios de Google Play sea superior a este, podemos hacer un downgrade. Es decir, restablecer los datos de fábrica. Esto lo comento en todos los vídeos del joystick. Por lo tanto, simplemente, como os he dicho, vais a los respectivos tutoriales y lo comento ahí una y otra vez. Aquí lo único que tendríamos que hacer sería regresar al modelo de fábrica como fue fabricado nuestro teléfono. Simplemente es quitar las actualizaciones del parche y veríamos en qué versión nos queda. Si nos queda en una versión inferior, perfecto. Podemos actualizarlo y meterlo en la versión esta que veis en pantalla. Que nos queda en una versión superior. Mal rollo, mal rollo porque no hay tutía, ya que tu teléfono ha sido fabricado con una versión más actual y no hay manera de poder regresar a otra versión porque no existe, ¿no? Para ese modelo. Así que aquí ya nos enfrentaríamos al problema de los comentarios. Aquí ya no hay tutía, o sea, no se puede utilizar actualmente ningún joystick. ¿Por qué? Porque Android y Pokémon GO así lo han decidido. Pero, pero, no os preocupéis. Bueno, no os preocupéis de cierto modo, ya que estoy mirando de colaborar con ciertas marcas, ciertas empresas que no vienen a cuento en este vídeo y ya lo haríamos en un próximo vídeo donde he visto que hay teléfonos móviles, ya sean iOS o Android, con precios fuera de total competencia. Yo vi los precios y dije no me lo creo. O sea, imposible, ¿vale? Para que os hagáis una idea, podéis tener un iPhone de lo más actual por menos de... Bueno, sabes que eso lo vamos a dejar para un próximo vídeo. Entonces, a lo que quiero referirme es que si no hay tutía, no hay manera de poder regresar a una versión anterior y tú quieres seguir disfrutando del juego, te vas a hacer con uno de estos dispositivos, los cuales evidentemente yo estoy tratando de hacer colaboraciones y tal, vamos a hacer sorteos aquí en el canal y en dado caso, evidentemente, que no te toque o quieras agilizar la adquisición de uno de estos teléfonos, pues te voy a poner a tu plena disposición la página web para que adquieras uno de ellos cuando tú quieras. Entonces, familia, me voy despidiendo, espero haber resuelto estas pequeñas dudas que, bueno, inconvenientes, mejor dicho, que teníais la gran mayoría que estaréis viendo este vídeo. Creo que ya me voy despidiendo, así que sin más recuerdo, como siempre, reventar ese botón a likes para que siga publicando contenido de Pokémon GO más constante, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!